Hoy es el día, por fin ha llegado ese personaje que tanto han querido, incluyéndome en la global de Blueark, el motivo por cual muchas personas empezaron a jugar este juego bueno, dos motivos, dos motivos grandes ¿no? y no, no son sus uvas pinches mal pensados sino que, una de ellas es, estamos viendo aquí, la Karin Conejita y en este caso, en donde está el banner que tenemos ahorita es Asuna Conejita este personaje, lo más probable para el 90% de la global, empezó a jugar mira, bueno pues, waifu suprema ¿no? pero no, casi el 90% de las personas jugaron, bueno empezaron a jugar este juego y ahorrando desde que empezó por este personaje o por también por la Karin, que yo también en este caso, yo empecé a jugar por ellas dos ¿no? ya con el paso del tiempo del juego, pues también te vas checando otros personajes que también interesan, la Aru, la Iori, la Hina, ya sea de normal o de verano, pero pues en este caso, ya, a empezar vamos a invocar, en este caso yo tengo los 24k ¿no? para el piti y de hecho quería hacer también un video de la Karin, pero no tuve tiempo, pero al final de cuentas tuve que llegar a hacer el piti con ella también, así que a ella se me fueron los 24k y mi intención era también conseguir a la Nero, si salían en pocos invocaciones, pero ni de pedo, pero pues yo también espero que al final de cuentas la Asuna me salga hasta el piti ¿no? entonces vamos a empezar este juego está, se me hace muy interesante ya, platicando entre estas cosas mientras vemos las invocaciones que hasta piti ya sé que me va a salir, esto también es otra cosa que me gustó, que además de que te den como los charts en general, o sea los charts generales que puedes cambiar para los charts de un personaje específico, también te dan el el chart de ese personaje, personaje específico, lo cual me hubiera gustado que el princess conecta mi sogra sí, pero pues no, no, no importa, pero pues esto, esto sí me gusta en este juego ¿no? si está interesante, de hecho sí me gusta, es perfecto, es un juego perfecto, un side game perfecto, nada, otra vez que no te preocupes ni tiras, que lo creas por waifu, otro, o sea él también tiene sus motivos, que no, como que no, nunca he visto cuánto es el presentaje de ese personaje es muy poco ¿no? ehm y también, por el paso del juego, hay otros personajes que me han interesado ¿no? de hecho, espero que no se trabe o algo así por ejemplo, a ver, está eh ¿dónde está? a ver eh por ejemplo, personaje de la Hina me gustó su versión también de verano la Ako ahorita no ha salido, pero por ejemplo la japonesa ha salido y... uh la la eh la Aru también ambas, ambas versiones la normal y la, la de año, bueno, la de año, la de año nuevo pero supuestamente la global que, bueno, también esa persona quisiera ir por allá, pero supuestamente la global si siguen el mismo banner los mismos banners de la japonesa que a parecer si lo han estado siguiendo supuestamente después de este banner viene su banner de las de año nuevo de la Aru y la Mitsuki en en kimono pero pues mi modo creo que no va a poder creo que no va a poder ir por ella, pero pues como estoy viendo ah, uh, uh ese ser a ver dos oh oh nice es es no sé, suerte suprema en este juego no sé no sé no sé no sé es 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 que chingona que jol ¿la cocí? rapísima ¿que chingona? Sexto, ahí está la sexta multi, a ver si puedo seguir agarrando y tirar por la cara Que chingón, no me lo esperaba para nada Las waifus supremas ahí las tengo, tipo la que más de infinito pero me faltan 13 para esto Bueno me faltaría, bueno, estúpidas cosas que yo digo A ver vamos a conseguir todas las, los Shards de ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Osuna No me lo esperaba para nada Creo que siempre he tenido mala suerte Con la Karim Conejito, tuve que llegar a ser Pity Con la Gina de verano, igual a ser Pity Y otro personaje que solo la conseguí porque supuestamente era buenísima en los raids Que deja ver, ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? La Susa, la Susa, sí la Susa, también la conseguí También fui por ella y me fui hasta el Pity, ¿no? Que dolor O sea, como que se siente peor que llegar al Pity en este juego Que por ejemplo en el Pity en este juego Que por ejemplo en el Pity en este juego Yo, yo no personal, ¿no? Luego una extraña raza Y también los SRs son muy bajos Que mejor Que buena Que mejor Que mejor Que mejor es buenísimo, sinceramente se lo recomiendo. Pero bueno, ¿qué le puedo subir? Bueno le voy a subir afuera, pero vamos a vamos a subirle su máxima amistad y para checar el live 2d que es llegando para las personas que no sepan si llegas perdón, si llegas aún cierta amistad con el personaje perdón, pero pues, digo, waifu supremo Bueno, por favor, sabía que me faltaba, perdón si sale algo ahí, o bloqueo, sabía que me faltaba algo Pero bueno, el punto es que estaba diciendo que si llegas a un cierto nivel de rango ¡Oh, me gusta! Eh, consigues como un 2D del, un live 2D del personaje Y lo puedes poner en tu, eh, al principio, como vieron con la Karin Pero pues, estoy desesperado, yo conseguir hasta el nivel 10 Bueno, aunque dependiendo de, de los personajes tienen diferentes rangos, ¿no? Pero pues ahí está, nivel 10 Yo creo que quería seguir hablando más de esto, de, de, de esas cosas del juego Porque, si, eh, si, eh, si, eh, iba a hablar más de, como, como, como un juego que no tiene nada trasfondo Es decir, que no es de un Rhyme o algo así, pues, salió, o sea, ha salido de resurgir muy, muy alto, o sea, hay un chingo de, de, ah, todo bien de primero, no, no sabía decir Eh, hay un chingo de fanarts de este juego, o sea, eh, fanarts, eh, ya sea de, de, tú ya, es usted, ya sabe, ¿no? Pero puntos que, no sé, o sea, de la nada salió este juego a resurgir para todo el mundo Y eso está chingón, ¿no? Que, que no tengas que depender de un, de un, eh, IP, para que el juego sea, eh, grande, ¿no? Porque, porque, a lo personal, a mí sí me gusta el juego Es muy sencillo, es muy side-game, entonces, todo bien Entonces, vamos a checar, eh, a la derecha, bueno, ¿sabes qué? Vamos a checar, su Live 2D That smile, that damn smile Está perfectísimo, miren, solo me falta esa neru, miren, pero, ni modo, no la conseguí O sea Ya tengo los personajes que quise Desde que inicio el juego Bueno, aunque no lo empecé a jugar Cuando salió el juego, pero Más o menos ahí Si ustedes juegan ese juego Y también invocan por Estos personajes, pues les deseo Suerte Va a valer Mucho la pena Pero pues sale Aquí voy a acabar, les deseo suerte Y nos vemos